El suelo ha cedido, ¿eh? Si, una planta de arriba ha cedido, el puntillo. Todo esto, es el suelo de esto. Te lo digo yo, que mira, que a veces cómprate para abajo. Si tú quieres subir por esas escaleras. ¿Tú quieres subir por ahí? Es un poco corta de cámara. ¿Ves el de electroimán? Si. Uy, las planchas, loco, mira. Ufa, aquí lo han reventado. Aquí lo han reventado. Aquí lo han reventado. Aquí lo han reventado. Qué gilipollas. Es un poco de plancha. Es un poco de plancha. ¿Qué hay si el suelo, eh? Es una de los en la calle. La luz. Aquí se te va a montar a las rodas, y lo que es por ser la brancura. Pues si es para que no... Pues no es la pisa de las delalas. Los pocos de los pocos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.